A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, vamos a bailar Cada gente cree la rosa, ya se gusta, la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda de la chúnguncia, y más, y más, y más ¡Alegría! ¡El mano rino! ¡Le mando abrazos, papá! ¡Dale, viva la sociedad! ¡Dale, viva! ¡Date que el chocolate tiene finales si lo toca! ¡Que lo viva! ¡Ahí está! ¡Dale, viva! ¡Viva la sociedad! ¡Viva la sociedad! ¡Viva la sociedad! ¡Viva la sociedad! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!